Ya estamos prácticamente a finales del mes de noviembre, que es el periodo de transición hacia la temporada seca para las regiones del Pacífico y las regiones norte y centro de Nicaragua. Por tanto, a pesar de que en noviembre ha estado manifestando un comportamiento de lluvia anómalo, digamos, en términos de que es un mes de transición, pero ya se comienzan a observar en la atmósfera los cambios hacia ese periodo seco. Particularmente esta semana vamos a estar influenciados por altas presiones de manera débil. Por tanto, las mañanas van a caracterizarse por ser mañanas bastante soleadas, con muy pocas probabilidades de lluvias. Hacia la tarde tendremos ya un incremento ligero para las zonas del Pacífico, centro y norte del país y un incremento moderado de nubosidad para las regiones del Caribe Norte, el Caribe Sur y todos aquellos municipios que colindan con estas regiones y que son las regiones que conocemos como zonas de Apante. Las lluvias van a estar totalmente aisladas para Pacífico, norte, centro, quedando lluvias dispersas para la zona conocida como Apante, que es la zona mencionada, que se van a estar registrando particularmente en las primeras horas de la mañana o por la tarde o por la noche. Las condiciones de vientos, vamos a comenzar a sentir ya esos vientos navideños que le dice nuestro pueblo, que es un incremento en la velocidad de viento producto de la influencia de altas presiones. Las temperaturas lógicamente van a estar un poco elevadas, de 31 a 34 grados casi en todo el territorio nacional, con temperaturas más bajas para las zonas montaños y las zonas altas del país. Las temperaturas mínimas importantes vamos a comenzar a sentir ya en los sucesivos, mientras vayamos hacia diciembre, ya noches regularmente frescas, madrugadas regularmente frías y en momentos que nos toque la influencia de algunos frentes fríos, pues las temperaturas podrían bajar sensiblemente y hasta sentir bastante frío en las zonas norte. Mientras tanto, las temperaturas mínimas van a estar ya oscilando de los 19 a 18 grados para las zonas más elevadas del país y de los 20 a los 21 grados para las zonas del Pacífico y el centro del territorio nacional, la navegación en óptimas condiciones, o la de 1.5 para ambos litorales y para las zonas de nuestros lagos.